Mi intención con esta presentación es sentar las bases para un análisis prospectivo que al mismo tiempo sirva para delinear y sugerir la ruta que deberá seguir el país en el futuro. Hace seis años iniciamos un gobierno humanista para transformar a México en un país más justo y próspero. Para ello, en la Secretaría de Economía dirigimos nuestros esfuerzos a la creación de más y mejores empleos, más y mejores empresas y más y mejores emprendedores. Al ministro de esta administración nos dimos a la tarea de remover los obstáculos que impiden a las empresas y a la economía en su conjunto crecer más rápido. Convertir en una economía más dinámica y competitiva la economía de nuestro país, al mismo tiempo que generar los empleos que necesitábamos los mexicanos. Era evidente que debíamos promover la competencia económica, por lo que impulsamos la promulgación de la Ley Federal de Competencia Económica y fortalecimos la Comisión Federal de Competencia para enfrentar decididamente las prácticas monopólicas. Impulsamos el establecimiento de 97 sistemas de apertura rápida de empresas y el portal Tu Empresa, con el objeto de facilitar la apertura de nuevos negocios. A través del Sistema Nacional de Garantías propiciamos una derrama crediticia superior a los 360 mil millones de pesos a favor de más de 410 mil micro, pequeñas y medianas empresas. En mayo de 2011 fue aprobado el Programa Nacional de Innovación y continuamos la operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, el conocido ProSoft, con el fin de crear las condiciones para que México cuente con un sector de servicios de tecnologías de la información más competitivo. También considero muy importante compartir con ustedes el fortalecimiento que hemos logrado de México en los mercados internacionales, su consolidación como potencia exportadora y como excelente destino de inversión. México ha mejorado notablemente en las mediciones internacionales de competitividad. Por ejemplo, en el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial, México mejoró 13 posiciones en los últimos dos años. Hoy México es una economía más dinámica y más fuerte, con capacidad para generar empleos de mejor calidad y es una economía más atractiva para la inversión global. Estamos conscientes de que aún falta mucho por hacer como nación y tenemos que llevar a cabo acciones y reformas que propicien mayores niveles de bienestar, mayores niveles de desarrollo e igualdad. Debemos influir para que la percepción de México en el exterior siga mejorando. Hoy México tiene ante sí una oportunidad para realizar las reformas necesarias, para consolidar su desarrollo. No la perdamos. No dejemos que intereses mezquinos o intereses de algún grupo cuarten las posibilidades de que México avance hacia el lugar que le corresponde en el contexto internacional y de que brinde a su gente el bienestar que todos deseamos. Hago votos porque el nuevo Congreso diría México las reformas que urgentemente necesitan. Hemos sembrado la semilla de un México mejor y con el apoyo de ustedes, sin duda alguna, esta semilla estará en terreno fértil. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Gracias. Gracias.